Hablemos ahora de la protección de la niñez guatemalteca, la cual podría lograrse a través de un ente rector. Algunas instituciones actualmente están trabajando en iniciativas que pretenden velar por los derechos de los menores. Un instituto de la niñez es el objetivo de las agrupaciones que velan por la protección de los menores de nuestro país. Actualmente existen al menos ocho leyes que garantizan la integridad de los menores. Sin embargo, es necesaria una coordinación entre instituciones para beneficio de los niños. Es la creación de un ente rector que venga a normar y articular esos esfuerzos. Porque lo que pasa hoy por hoy es que cada institución agarra al mismo niño y hace diferentes acciones hacia diferentes orientaciones, lo que provoca una dispersión y al final no se ayuda ni se protege a la niñez de ninguna manera. La semana pasada se firmó un convenio interinstitucional entre los entes encargados de velar por la protección e integridad de los niños. Una medida que UNICEF ve con buenos ojos, aunque reconoce que hacen falta esfuerzos mayores. En Guatemala se han dado algunos pasos y algunos avances en el tema del sector justicia, sin embargo, en el tema de protección especial de los niños y las niñas víctimas de la violencia, esta es la primera vez que se está hablando de este tema. Entonces constituye realmente un paso importante para el país. UNICEF está muy satisfecho. Guatemala pretende implementar un ente rector de protección a la niñez, como los que ya funcionan en Costa Rica, Ecuador y México.